a todos por su puntual asistencia a este comité. Hemos terminado con cerca de 800 personas conectadas. Llevamos a mil personas, mil instituciones conectadas. Realmente muy satisfactorio que esta adherencia de todos a estos puestos de mando unificado y esta posibilidad de hacerlo desde los territorios, querido alcalde. Muy importante para nosotros esto, la compañía de usted y la cercanía. Un mensaje para terminar. Nosotros tenemos que ir obviamente avanzando en mejorar todos los procesos, en hacer las proveedores más ágiles, más fáciles. Muy importante lo que se ha planteado hoy, tenerlo en cuenta, de empezar ya a partir del mes de mayo a consolidar los conteos diarios de vacunas y los conteos diarios de contagios y fallecimientos de manera semanal. Ya deja un poco de tener sentido el conteo diario y el conteo semanal nos va a facilitar a todos el trabajo, nos va a permitir aliviar un poco la carga, esa carga tan pesada que se ha tenido desde los servicios de salud y desde los entes territoriales de manera importante, lo cual no quiere decir que no sigamos, debamos mantener la obsesividad y el rigor en el mantener las cifras y el proporcionar las cifras. De manera que es un momento en el que entramos ya concentrados mucho más en recoger lo que se ha hecho, en proyectar un programa mucho más regularizado de vacunación y en cerrar todos los capítulos financieros, de pago, de consolidación de números, de vacunados y también de vacunación de poblaciones especiales que nos deben implicar seguramente algunos operativos especiales para llegar a aquellos que no hemos podido llegar dentro del plan de vacunación. De manera que nos vemos en ocho días y un saludo muy especial para todos, agradeciéndolo al doctor Pedro allá y en la unidad de gestión de riesgo todo su apoyo en el día de hoy. Muchas gracias. Y gracias, señor alcalde. Gracias.